No hay problema, porque Dios no saldría de nosotros. Él nos da un mensaje para todos, ricos y pobres, niños y adultos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres. Todos, absolutamente todos, estáis invitados a escuchar su mensaje. Por favor, escuchad a la gente. Cuando todo parezca oscuro, veréis una luz brillante. Un niño nacerá, un nuevo rey para mi pueblo. Le llamarán sabio consejero y príncipe de la paz. Será justo y bueno. Habrá paz en su reino para siempre. Un día, algún día, se acabarán todos los males. El lobo no hará daño a la oveja. El ternero y el oso se irán a dormir juntos. Y los niños pequeños cuidarán de ello. Un día, algún día, simplemente esperadlo. En el siglo I de nuestra era, el emperador romano quiso contabilizar cuánta gente habitaba su alto imperio. Y obligó a todos a inscribirse en un censo. Cada familia debía hacerlo en la tribu la cual pertenecía. En nombre del César Augusto, emperador de Roma, su auspicio querido, su gobernador en Siria, ordena un despedalamento general. Hombres y mujeres han de ir a empadronarse a su lugar de origen. Cuna de sus antepasados. María, pongámonos en camino para empadronarnos en Belén de Judá, cuna de mi linaje. Díganme su nombre, el de su mujer, también su profesión y dónde nacieron. Me llamo José y es mi esposa María. Soy carpintero y nacido en la ciudad de Belén. María y José pidieron posada, pero no hay relajamiento, puesto que con el censo hayan sido muchas las personas que se hayan tenido que trasladar a su lugar de origen. Buenas noches. Estamos buscando lugar donde alojarnos. Ya recorrimos todo el pueblo, pero no encontramos una posada para descansar. No dispongo del sitio de mi posada, aunque tal vez podáis quedaros en el estable. Hay un web, pero es muy tranquilo. No puedo dejaros al raso en el estable que te encuentras, sigue. La vida para los habitantes de Belén de Judá seguía igual que siempre, ajenos a la maravilla que iba a ocurrir poco después. Los habitantes ilustres que llegaban a Jerusalén desde Oriente se dirigían al palacio real, al castillo del rey Herodes. Encuentro algo raro en el ambiente. Es el tiempo en el que debe cumplirse la profecía de Isaías. Tengo que buscar la manera de deshacerme de ese Mesías que tratará de quitarme mi trono. Que pasen, veremos qué andan buscando. Te saludamos, Herodes. Cada uno de nosotros venimos de lejanos lugares y los tres nos dedicamos al estudio de las estrellas. Después de un largo estudio, el brillo y el movimiento de las estrellas nos hace pensar que aquí hallaremos la solución. Creemos que este es el lugar donde nacerá el rey de reyes. ¿Rey? ¿Qué rey? ¡Yo soy el único rey! No dejaré que nadie me quite mi corona y mi trono. El mundo es grande, pero un universo aún más. Seguimos una estrella, cuya estrella nos indica que un ser superior va a nacer en la Tierra. Será limpio como el cristal y traerá la paz en nuestros corazones. Queremos rendirnos a sus pies para adorarle y presentarle nuestro respeto. Herodes se preocupó mucho, pero no quería que se notara su desconcierto e hizo venir a sus sabios para que lo informaran. Espera un momento, que vengan los sabios. ¡Señor! ¿Sabéis dónde ha de nacer el nuevo rey anunciado? En Belén, señor. Así lo decían los antiguos profetas. ¿Belén? ¿Rey? ¿Pero de Belén puede salir algo bueno? ¿Y qué más dicen? Y tú, Belén, tierra de Judá, pero es ciertamente la más pequeña entre las principales. Porque de ti saldrá un jefe que apacentar a mi pueblo. Bueno, bueno, ya está bien, ¡callaos! Supongo que sois sabios y merecéis todo mi respeto. Id a buscarle, y una vez la hayáis encontrado, venid y decidme dónde está, pues yo y mi gente también queremos adorarme. Y se dirigieron hacia el campo siguiendo la estrella. La vida para los habitantes de Belén de Judá seguía igual que siempre, ajenos a la maravilla que iba a ocurrir poco después. En esa región había pastores que vivían en el campo y se estrenaban para cuidar a sus soberanas. En Belén no había ni una habitación vacía, ni una cama libre en ningún lugar. Incluso la posada estaba llena. ¿Recordáis? José y María habían sido acomodados en un humilde portalito. Y allí, en el silencio de la noche, vio la luz, el que era la luz del mundo. Allí, abrió sus ojitos, el que abriría los ojos a los ciegos. El que, según las profecías, haría brincar a los cojos, y oír a los sordos, y hablar a los mudos. El que curaría todas nuestras dolencias. El que nos traería un mensaje de vida, de paz y de felicidad. El autor de la creación entera. Aquel que no cabía en el universo mundo. No había encontrado una forma mejor de salvar al hombre que haciéndose una de nosotros. Pequeño, frágil, como un recién nacido. Y los pastores y los magos, los sabios y los humildes, le descubrieron allí, en la humildad y la pequeñez, y la adoraron. Hacedos también vosotros, pequeños, y adorad al Rey de Reyes y Príncipe de la Paz. Gracias. 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 Gracias.